Los trujillanos de 1820 soñaron con un mundo libre, dieron todo para ser libre y podamos decidir nuestro futuro. Por eso nos llamamos la libertad. El Perú le debe su independencia a Trujillo. Nunca debemos olvidar este gran sacrificio de amor y compromiso eterno con el país. Lo que más necesitamos ahora es eso, amor y respeto por el Perú. ¡Feliz 28 de julio!